Virginia Gallardo se comprometió Virginia Gallardo se comprometió, sí, quiero. La bailarina correntina sorprendió a todos al anunciar formalmente que se casa con Martín Rojas. Todo con vos, escribió enamorada junto al anillo de bodas. Los detalles, en la nota. Lluvia de corazones para Virginia Gallardo. La bailarina correntina dio un notición a través de sus redes sociales que dejó boquiabiltos a sus miles de seguidores. . Después de cuatro años de amor con Martín Rojas, la rubia da un paso más y finalmente se casa. . . De frente a la cámara y mostrando en primer plano su flamante anillo, Gallardo escribió en sus redes sociales, sí, quiero todo con vos. Te amo. . Desde el 2015 la rubia de polémica en el bar mantiene una relación amorosa con el propietario de una empresa turística en Córdoba y heredero de una cadena de hoteles. . En el transcurso de la relación hubo dos separaciones que parecían terminantes pero finalmente triunfó el amor. Y ahora van por todo. . . Felicitaciones. . . La bailarina correntina sorprendió a todos al anunciar formalmente que se casa con Martín Rojas. . . Todo con vos, escribió enamorada junto al anillo de bodas. Los detalles, en la nota. . Lluvia de corazones para Virginia Gallardo. La bailarina correntina dio un notición a través de sus redes sociales que dejó boquiabiltos a sus miles de seguidores. . . Después de cuatro años de amor con Martín Rojas, la rubia da un paso más y finalmente se casa. . . . De frente a la cámara y mostrando en primer plano su flamante anillo, Gallardo escribió en sus redes sociales, sí, quiero todo con vos. Te amo. . . Desde el 2015 la rubia de polémica en el bar mantiene una relación amorosa con el propietario de una empresa turística en Córdoba y heredero de una cadena de hoteles. . . En el transcurso de la relación hubo dos separaciones que parecían terminantes pero finalmente triunfó el amor. Y ahora van por todo. . . . . . . .